También Bernadora, le pegó lo batón al arco, responde bien el Pato Álvarez Cosío, cuidado gol ¡Gol! ¡Sporti Cristal! Le pegó lo batón al arco, el rebote lo tuvo Cosío Y en el área, por ahí andaba el 9, por ahí andaba Santiago Silva Y el primero del Sporting Gizal en 30 y más Cristal le está ganando a Melgar, 1 a 0 Genialidad de lo batón primero, ¿no? Porque escoge el arco, le complica la vida al arquero Este es un mal rechazo del defensor Y todo nace de una falta innecesaria Ramón, ¿se cumplió? Sí, sí Quinto gol del uruguayo Santiago Silva En este torneo rápido la promovida Cuidado, sale Grado, se queda por ahí Aparecía Pablo Hernán, venía Loyola, gol ¡Gol! 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 ¡Del Melgar en el área! La disputó Pablo Hernán y Nostrosa que queda golpeado Y aparece Nilsson Loyola Como un rayo Melgar encuentra el empate en el Gallardo Sporting Gizal 1, Melgar 1 Una salida me parece apurada de Grados Que es su único error hasta el momento A ver, vamos a verla Pelota parada Hacen doble jugada Salen bien los jugadores Salió mal Salió mal Y ahí ya era difícil Por más que habían tres jugadores en la raya El cabezazo de Loyola va por encima Sale mal Lamentablemente para la gente de Cristal Y la buena actuación de Grado sale mal Y ahora hicieron lo que tenían que hacer En la jugada anterior Que hubo Sporting Cristal Carlos Lobatón Arranca Chávez Cuidado La tiene Chávez Se viene el Sporting Cristal Pide Zúcar El toque de Chávez Viene para Sandoval Se mete en el área Ahora Sandoval 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 ¡Qué buena! Cosío viene Cosío ¡Gol! 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 ¡Sporting Cristal! Piso el área con decisión Apareció el zurdo Le rompió el arco A Melgar Ahí estaba Alexis Cosío Para la victoria del Sporting Cristal En el Alberto Gallardo Alexis Cosío Cristal le gana a Melgar Dos a uno Lo agarra con espacio descubierto Y se vuelve a poner el partido En lo que estaba Ramón Pero inteligente Porque había uno Este no participa Claro No participa Porque si se mete Hace los seis Lo de Sandoval Es buenísimo Mira, mira Sandoval Acá, acá Espera que pase Mira Toma Sí Este lo quema Mira lo que le quedaba Qué bien